¡Muy buenas noches! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Femenino Cuarto Programa. ¡Vamos arriba! ¡Aplausos a la gente que pide! ¿Qué pasa? ¿Qué te aplaudes? Bien, Chinebelo, bien. Hay un montón de gente acá. Me gusta la gente de aplauden. Escuchame, todos del Kini para acá y nadie aplaude. ¿Qué pasa? Hay mucha gente acá. ¿Cómo que no? A mí por cucaracha me están diciendo lo que no voy a decir. Está muy bien. No voy a decir que lo dijo nuestro director, Luis Rodríguez. Pecho frío. Para la gente que está alrededor nuestro. Esto es El Femenino. Gracias por estar del otro lado una vez más. Como todos los domingos, te traemos todas las novedades del fútbol femenino de AFA. Cuarto programa. Y también, no es solamente de AFA, porque también hubo... Porque hubo un evento histórico este fin de semana largo. Día Patriótico correspondía que se diera en este marco histórico. Bueno, hubo por primera vez en nuestro país un clásico de fútbol femenino. Pero es uno de los clásicos, no es un clásiquito. Es un señor clásico. Lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer. Soltamos. Es un señor clásico del fútbol de nuestro país y tuvo su primera edición femenina. Y por supuesto que los goles los vas a tener acá, el femenino, como todo lo que sucedió con la primera B estos días que se puso al día, finalmente. Al fin, porque se tiene que disputar la fecha 34 de la primera B, pero para que eso suceda, primero se tienen que disputar todos los partidos pendientes, porque así vamos a saber cómo van a ser los cruces, y sobre todo para que no especulen los clubes, porque sabemos que estas cositas... Porque estamos en etapa de definiciones. El fin de semana que viene, el Anusi gana su partido, va a haber un partido de desempate con Real Pilar por el segundo ascenso. Pero el reducido del tercero al décimo está lleno de incertidumbre todavía, porque se tienen que definir las posiciones, sobre todo en los últimos que ingresan. Están pasando las redes sociales de nuestro programa en el graph que está haciendo la señora Inés Mortara y el señor Nicolás Pelfini en el control, pero también tenemos novedades, porque nos pueden escribir, porque nosotros le pedimos algo a nuestro director y... Cumplió. Cumplió. Así que si quieren vamos a leer sus mensajes, los mensajes que ustedes nos manden a nuestra cuenta de Twitter, que es arrobaelfemenino o con el hashtag... Perdón, 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 te voy a corregir al aire. ArrobaFemeninoAfa, como bien dice abajo, el femenino X crónica, el hashtag, el femenino X crónica, que se lee, como todos bien sabemos, el femenino por crónica. Y ahí sí vamos a leer todos los mensajes que ustedes nos manden. Porque si lo mandaban arrobaalfemenino, le iban a llegar a alguien que no somos nosotros. Bueno, una lástima, igual le mandamos un beso a quien tenga la cuenta. Ya mismo nos vamos a meter en la actualidad de lo que fue las fechas que se recuperaron, como bien decíamos, porque hoy jugó Argentino de Quilmes con Racing allá en el sur, estuvo nuestro querido... En la Barranca Quilmeña, en uno de los primeros estadios que tiene este país. Vamos a ir directamente, ahí estamos, con el partido entre Argentino de Quilmes y Racing. Racing ganó 5 a 0, no 3 a 0 como dice en el clip, pero no hay problema. Ahí viene el primer gol que viene de la mano de Dalila Cáceres. Abre el marcador frente a la localidad, al equipo argentino de Quilmes. El mate que tenía muchos partidos pendientes por recuperar. Así que vamos a ver que... Perdón, vamos a seguir entonces con el gol ahora que viene. Ahora sí, nuevamente Racing ya en el segundo tiempo. Con un centro que viene al área, la pelota se filtra por la pera. ¡Lindo gol! Exactamente, Fio Marromero ahí pone el 2 a 0 para Racing, el equipo que dirige el Tano Spinelli. Lindo partido este, el que hizo Racing Club, que es uno de los equipos que va a estar en el reducido y sin duda siempre candidato. Aquí, golazo, fuera del área, nada que hacer para la arquera. El quinto gol de Brisa Campos. Ahí estaba. Poniendo cifras definitivas a Racing, que sin duda, lo decíamos recién, va a ser uno de los animadores del reducido por el tercer ascenso a la primera. Como si esto fuera poco, nos fuimos hasta Campana. Le vamos a mandar un beso muy grande a David, que estuvo cubriendo el partido entre Puerto Nuevo y Deportivo Español. El partido también era uno de los partidos recuperados. Ahora no recuerdo, por la fecha 29, ¿bien digo? Si querés vamos a verlo mejor. Las imágenes, ahí está, muy bien. Ahí está. Bueno, mirá, la cancha de Puerto Nuevo, allí en el norte del Gran Buenos Aires, en la localidad de Campana, una salida en falso del Deportivo Español. El desborde por la izquierda, el remate al segundo palo y llega justo. Para definir Milagro Soria, abría la cuenta, ponía el 1 a 0 para el conjunto portuario, le vamos a decir, allí en su estadio, que allí en la platea donde están filmando, tiene paradas de colectivos. Sí, espectacular. Es la cancha donde más frío pasamos, creo. Y el remate de Zurda y el rebote de la arquera y la definición para Samantha Martín, que ponía el 2 a 0 sobre el Deportivo Español, que por cierto, no se toca. El Deportivo Español que está en pleno litigio por sus terrenos, así que victoria para el conjunto de Campana, que va a estar seguramente peleando un lugar en el reducido por el tercer ascenso. Para toda la gente de Deportivo Español, para Dolores, por ejemplo, una de las delegadas y como bien decía Nicolás, es muy importante recordar la lucha del club que está luchando por sus terrenos, valga la redundancia. Vamos a ir ahora con el televisado, porque usted estuvo todo el día en la pantalla de Crónica Televisión. A la tarde estuvimos en la quemita, en el predio Jorge Newbery, ganó Huracán 1 a 0, gran triunfo del conjunto globo que se quedó a un gol. Sale Gabriel la seña, pum, piña a la jugadora Huracán y penal, que señala el árbitro del partido. Combativa. Sí, igual después salió tarde, en realidad, aquí la repetición, el pase entre líneas, sale seña tarde, llega primera la jugadora de Huracán y ahí, las manos en la cara, no le quedó otra alternativa al árbitro del encuentro que cobrar penal y el remate. De Silvana, Pibi Peralta le rompió el arco. A seña que llegó a tocar la pelota, la llega a desviar, pero no puede evitar la primera caída de su valla y la única. Huracán se convertió a otro gol, se iba a poner como semifinalista de la Copa de Plata, pero ese lugar quedará para Villa San Carlos finalmente. El conjunto globo que tuvo un gran 2018, levantó mucho la campaña de lo que había hecho en el 2017. A mí me gustó mucho también la actuación de Gabriel la seña. Usted la eligió como figura, porque fue prendida a la pantalla de Crónica Televisión. Coincido, creo que ella tuvo una actuación a lo largo del torneo, fue mejorando mucho su performance y sobre todo también en el partido con River. Yo creo que si sigue trabajando bien, va a ser una de las mejores arqueas del campeonato. Tiene un gran futuro, una gran proyección, tendrá que trabajar, por supuesto. Otra cosa que pasó, perdón que le interrumpa. No, 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 nos venimos pisando como lo cual. Esto es producción en vivo, como me gusta decir a mí. Me gustó esto que hicieron en la transmisión también de elegir el once ideal de Crónica. Ah, me pareció muy divertido. Me pareció muy divertido. Vamos a tener que... Bueno, nuestra invitada estuvo en uno de los partidos más importantes que tuvo este campeonato, cero a cero terminó el Clásico y fue figura de ese partido y hoy la mencionamos justamente a la idea. Vamos a ver así con el último clip de lo que fueron los postergados del fútbol femenino. Vamos con el partido entre Almirante Brown y Camioneros. Ahora sí que sí. Primero que se viene ahora Quintana, 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 son los Quintana, Quintana. ¡Ahí está! Con la Quintana, como está bien. Clarísimo, clarísimo. Con la Quintana. Pero muy bien. El relator, le mandamos un saludo. Gracias por las imágenes. También a David, al delegado de Almirante Brown. Bueno, lo dijo el relator, Quintana abría la cuenta, se ponía uno a cero. Va a llegar el segundo gol, el centro por la derecha, que va a llegar finalmente. Y define sobre la línea quién, relator. Ailín Jiménez. A ver, dice. No, 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 dijo. Ailín Jiménez. Bueno, y el tercer gol. Ya caía la tarde allí en Isidro Casanova. Y un golazo de larga distancia para Lorena Herrera, una de las goleadoras que tiene el conjunto Mirasol. Y bueno, victoria nuevamente para Almirante Brown, que tiene un promedio de edad de 20 años el plantel. Realmente muy joven en su primera temporada del fútbol femenino de AFA. Ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada porque una cosa es en la radio, otra cosa es acá en la televisión. Se animó, vino, dijo presente. Bienvenida, Florencia Chiribelo, al femenino TV. Muchas gracias por venir. Aplaudas usted también. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Estoy contenta de estar acá. Arquera de River Play, que en este momento están de pretemporada. ¿Qué está haciendo River Play en este momento? Vivimos de pretemporada prácticamente este año. Habíamos parado más de una vez. Aparte al preparador físico le gusta la pretemporada, es intenso. Le encanta, le encanta a Maxi la pretemporada. Y aparte va a ser padre, así que me imagino que está como más intenso también, ¿no? Sí, intenso. Feliz y le puso toda la energía también a River. Así que nada, estamos entrenados. Otra vez empezaron las pasadas. Esto es eterno. Así que bueno, volvimos. Viviendo nos viene bien porque nos prepara para lo que se viene, que van a ser partidos duros. La semana pasada estuvo Florencia Bonsegundo con nosotros en el programa y le preguntábamos cómo se imaginaba esta resolución de torneo. Primero preguntarte si te gustó el formato. Esto de que se hagan cruces de semifinales, que no se defina todo por ahí en una ronda o en ida y vuelta. ¿Te gusta que se estire un poquito más la definición? Y habría que ver, si me paro en el año pasado, no, me hubiese gustado porque hubiésemos tenido que ir a definir a una final y nosotros salimos campeonas directamente. Si me paro en este, digamos, en el torneo pasado, ¿no? Si me paro en este año y en realidad no podríamos salir campeonas otra vez. Claro. Me parece que es un torneo bastante largo, esto de que sea ida y vuelta, digamos, incluso por ahí la final, creo que sí de vuelta también la final. También, si finales y finales, sí de vuelta. Por eso preferiría que sea la final. Un solo partido, a matar o morir. Pero, por ejemplo, voy a poner el caso de Boca, sé que no va a salar otro equipo, pero lo digo yo. Boca sentiría que lo ve con buenos ojos jugar ida y vuelta, ¿por qué? Porque no perdió nunca como local en su estadio, en la cancha del Pedro Pompilio. Entonces, ir a una final, ida y vuelta, tiene esa ventaja y sacarlo de la localía donde es tan fuerte y llevarlo a una cancha neutral. Entiendo que suma el espectáculo, soy partidario de la final a cancha neutral, pero se pierde de lo deportivo. ¿Vos qué priorizarías? ¿El espectáculo, lógicamente en la final, único partido, todas sus motivaciones o también la ventaja a la localía? No, está buena la ventaja a la localía, es lindo jugar en tu casa, sí, sin ninguna duda. Pero yo preferiría en una cancha neutral una final, digamos, y que juntar a los dos públicos ahí antes que la localía. Y aparte, ¿les puede tocar con Boca a la final? Sí, sí, podemos cruzarnos con ellas. No sé cómo se va a dar esto el sorteo, digamos, si pasamos directamente y jugamos, si es que pasamos, ¿no? Y jugamos con Boca o jugamos con la Guay. No sé si podríamos jugar una semifinal o podríamos jugar una final. ¿Te gustaría que habrán en el estadio? Que en vez de la cancha del anexo 1, dijeran, bueno, vamos cinco pasitos para allá y abrimos la San Martín. Sería genial, sería genial. Pero bueno, hay pocos clubes que lo han logrado, en femenino pocos equipos lo han logrado y bueno, habría que ver si eso es posible. Vale. Recién hablabas de Boca, de River, de cómo sería una posible final. ¿Qué les pasó a ustedes a lo largo de este torneo? Tuvieron una primera etapa por ahí muy intensa y después tuvieron algunas jugadoras que se les fueron y tuvieron que rearmarse y volver a la pelea del torneo. ¿Lo sentiste así? ¿Sentís que tuvieron que acomodarse a través de las bajas que tuvieron a lo largo del torneo? Sí, sí. Fue un torneo duro para nosotros. Sí, porque perdimos muchas jugadoras importantes. Reyes, La Paragua, Camila Galea. Tuvimos, estemos lesionada, Espiazzi, que todavía no sabemos si iba a poder estar para el final del torneo. ¿Florentín? Florentín, también una gran jugadora. Y sí, hemos perdido muchas y nos estamos tratando de acomodar de nuevo. Hay jugadoras, obvio, las jugadoras que están en River, todas tienen nivel. Pero bueno, sí, para nosotros fue duro. Y estamos preparadas para lo que viene, sin ninguna duda. Pero bueno, obviamente que las que faltan se extrañan y hay unas jugadoras también muy importantes. Bueno, imagino también ahora este parate viene porque muchas de las jugadoras de River en este caso y además jugadoras del medio local están en los Juegos Ode Sur. Puntualmente River tiene tres jugadoras que son muy valiosas para ustedes. Hipólito, Morcillo y Mel Garejo. Una por línea. Tres titulares. Tres titulares. Sí, son excelentes jugadoras, son magníficas. Sobre todo Mel Garejo, es increíble esa criatura lo que juega. Bueno, le mandamos un beso a Morcillo y a Hipólito, ¿no? Que evidentemente para Chirivelo no suman. No, son importantísimas, pero Mel Garejo, yo he conocido sus principios, por lo menos en River, y ha evolucionado tanto, tanto. Y ha empezado a jugar contra equipos, si bien tuvo algunos partidos por ahí más fáciles, pero ha jugado de titular, no sé, en River, Boca, con lo que pesa y con la edad que tiene. Y bueno, Justi y Hipólito están más acostumbrados a esto, selección y todo eso. Bueno, ahora también Mel Garejo, pero ya venían corriendo eso, digamos. Vos sabés que, pensando y recapitulando un poco esto de los nombres de las jugadoras que se fueron de River, terminás siendo un poco referente del plantel. ¿Te sentís así? Porque, digo, venís de haber salido campeona con el equipo, de haber participado de la Copa. Por ahí las jugadoras más históricas de River empezaron a hacer su camino en el exterior y quedás como una de las referentes. ¿Sentís que tenés como esa presión o ese peso dentro del equipo? De una manera positiva, hablo, ¿no? No, no tengo. Sí, bueno, por eso. Peso no. Bueno, Dani este año me designó como subcapitana, digamos, me dio una responsabilidad. No soy ajena a eso. Entiendo que también soy, dentro de todas las que hay, una de las más grandes. Experimentada. 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 No hablemos de ahí porque si no, perdemos todo. Bueno, no. Y tengo esa responsabilidad. Las chicas confían mucho en mí y me hacen sentir también de ese modo, de alguna manera. También me ponen algún peso encima. Pero, nada, yo lo sé llevar, creo que lo sé llevar. Y intento de dar una mano al equipo siempre. Justo estaban pasando las imágenes del último River Boca en River Camp que terminó 0 a 0. Sin duda fue un partido muy difícil, pero a la larga lo pudieron sacar adelante con un equipo como Boca que se encontró con tu presencia una y otra vez bajo los tres palos. ¿Te agranda eso de aparecer en partidos tan importantes? Bueno, sí. En estos, sí. Es verdad, fue un partido bastante duro. Fue muy duro. También teníamos chicas que la primera vez que pisaban en la cancha y era de su clásico o habían tenido muy pocos partidos antes y había muchas chicas chiquitas en la cancha. ¿Fue el primer partido del año aparte? ¿O el segundo? Sí, creo que sí. No, no me agranda. Yo trabajo y entreno para esto. Es decir, yo entreno para tanto en los partidos por ahí que a veces son más fáciles o en estos para hacerlo mejor y de la mejor manera. Entreno para eso. Digamos, no... Es lo que tenía que haber pasado. Yo tengo que aparecer como tiene que aparecer la delantela cuando tiene que meter goles. Yo tengo que aparecer cuando patean al arco. Y si le erro, no importa si es Boca o es cualquier equipo. No le tengo que errar, para eso entreno. Vos nombrabas a las jugadoras por ahí que son más jóvenes y también son muy pícaras a la hora de jugar y son a veces, por lo menos conociéndolas a muchas de ellas, son bastante graciosas y se la pasan haciendo chistes entre ellas. Digo, ¿sos de la que pega el grito en el vestuario para concentrarlas? ¿O que se ocupe Andrea López, que es la capitana del equipo? No, no. Yo vivo hablándoles. Soy la que pone orden del vestuario, en los entrenamientos, cuando terminamos el entrenamiento y siempre hay algo que hablar. Lamentablemente me tienen que escuchar siempre. Soy ahí la que está para retarlas, por no decir otra palabra. Ok, perfecto. Saca así y empieza con el... Al final del campeonato, ¿cómo ves a River? Y me gustaría verlo campeón. Trabajamos mucho para eso. Obviamente esto es fútbol, cualquiera de los que estamos ahora peleando esta copa puede ser campeón. Pero obviamente mis deseos van a ser poder repetir y poder salir campeón de nuevo. Es un club en muchos aspectos modelo, así que creo que este apostar, sobre todo a las jugadoras más chicas, a que las inferiores y las jugadoras juveniles puedan hacer su camino en planteles de primera, compartiendo por ahí equipo con jugadoras experimentadas le da un plus. Así que felicitaciones y lo mejor para lo que viene. Esperemos verte ahí peleando el campeonato. Muchísimas gracias. ¿A vos? ¿Dolió? No. Bien. No fue tan grave. No, 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 dolió. Vamos a seguir porque tenemos información por qué se jugó el Clásico Rosarino. Eso es lo que venía en la rutina, si no me equivoco, porque si no estoy un poco maridada. Vamos a ver lo que fue el empate 2 a 2 porque se jugó un partidazo. Primera vez que se jugó el Clásico Rosarino, ahí lo vemos en el estadio auxiliar de Bellavista, de Newles, de Old Boys, se jugaba el partido. Y a los 7 minutos, ah, un detalle, son dos tiempos de 30 minutos, chicos. No se juega, dos tiempos de 45, primera información. Y ahora sí, abría el marcador Rosario Central con un gol de Lory Loay, discúlpeme que lo tenía por ahí, pero se me fue el nombre de la jugadora de Rosario Central. Acá viene la contra, el tiro libre es de Bianca Recanati, le mandamos un beso grande. Y finalmente en contra termina el tramo de pelota. Lo Nigro, había abierto la cuenta para el conjunto canalla. Y aquí la lepra, que se sumó al fútbol femenino este año, no tenía antes. Rosario Central jugaba en el torneo de Cañá de Gómez, muy cerquita de la ciudad de Rosario. Y este año Newles se suma a la Liga Rosarina y lo da vuelta el partido de Soti. Pon el 2 a 1, la locura de este Clásico, por supuesto, uno de los más picantes. Mucha gente en el estadio auxiliar ahí en Bellavista, viendo este Clásico. Pim, de derecha, inatajable para Virginia Gómez, que ponía el 2 a 2 final. Festejo alocado, por supuesto, de la familia canalla y empate. En la primera vez en la historia quedaron igualados, así que tendrán que seguir jugando para que uno de los dos se lleve los 3 puntos en el Clásico de la Ciudad. Tenemos las notas con los técnicos, porque la señora Bárbara Rosquín estuvo trabajando junto a la gente de Rosario Capfem. Le agradecemos a ellos por este trabajo que han hecho para el femenino. Para acá, por la pantalla de Crónica TV, vamos a escuchar lo que tenían para decir los entrenadores de Central y de Inolso. ¿Cómo se viven estos partidos que son tan importantes para el fútbol femenino y me imagino que para vos? Y se vive con mucha ansiedad, con muchas ganas de que ya empiece. Pero la verdad es que, como les decía a las chicas, siendo jugadora me pasaba lo mismo. Cuando entras a la cancha y empieza el partido, se terminó todo. Se terminaron los nervios, se terminó todo y cada una tiene que saber lo que tiene que hacer. Mira, tengo una idea fija de lo que fue cuando yo llegué a Rosario, que empecé a investigar dónde había chicas, dónde había torneo. Había un torneo de 5 donde había 120 equipos. 120 equipos de aproximadamente entre 5 y 10 por equipo. Ahí saca la cuenta, había muchísimas chicas. Entonces se podía hacer posible tanto una convocatoria como armar torneos de este tipo. El año pasado, cuando arrancó la liga, se anotaron 14 equipos de 11. Calculá que en una lista también hay 15 por equipo mínimo. O sea, yo en mi caso tenía más de 20, entonces ya íbamos un poco más. Y este año se anotaron 20 equipos. Así que también, creciendo cada día más. Y empiezan a haber escuelita y sigue habiendo equipos, torneos de 7, de 5. Así que la cantidad es realmente increíble. Hay mucha ilusión, hay mucha ansiedad, hay una carga emotiva muy alta por lo que significa este partido. Jueguen donde jueguen, en cualquier categoría y en cualquier disciplina que se juegue. El clásico tiene una carga emotiva muy alta. Y bueno, obviamente esta no es la excepción a lo que se agrega que es la primera vez que se van a enfrentar New Jersey Central en el fútbol femenino aquí en Rosario. Así que bueno, hay expectativa, ilusión, responsabilidad. Hay mucha responsabilidad. Tenemos que ser ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer, de lo que tiene que ser. Una fiesta como cada vez que se enfrenta a New Jersey Central, con una rivalidad deportiva innegable, conocida. Pero que bueno, que solamente se tiene que limitar a lo que pasa dentro de la cancha. Yo pedí algo y Luis Rodríguez lo hace realidad. Así que primero un aplauso para él y muchas gracias. Tenemos pantalla touch, tenemos novedades porque como bien decíamos, nadie aplaude. No sé qué está pasando con los aplaudos. Yo aplaudí. Soy uno solo. Ahora sí. Bueno, esto lo quise hacer siempre en televisión, es la primera vez que lo hago. Así que vamos a mostrar, como decíamos recién, el hashtag es el femenino por crónica. Ustedes pueden mandarnos sus imágenes. Vamos a mostrar acá. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque parece que estoy hablando yo. No te favorece. Entreno para rendir de la mejor manera. Esto es increíble. Bueno, uno tiene que ser profesional siempre. A mí me encantaría entrenar para rendir de la mejor manera. Me estaría faltando esa parte porque me la paso comiendo, viendo la televisión. Y sobre todo viendo crónica porque hay mucha información. Así que ustedes pueden hacer lo mismo, como por ejemplo acá, Ale y a Nini. Hay otro tuit. Mostrame otro tuit. Hay otro tuit. Buscame otro tuit. Vamos a mostrar otro que tenía por acá. Porque están muy activas nuestras emes. Que tenía uno por acá. Mire, María Laura. Le mandamos un beso grande. A la delegada de River. Delegada de River. Alfredo Vaccaro, mirando el femenino. Jonathan Ventrice, también mirando el femenino. Y eso es el femenino por crónica. Ese es el hashtag. Acuérdense, todos los domingos vamos a hacer esto. Esperamos sus imágenes, sus fotos. Mándenos lo que quieran porque también ustedes son parte de la pantalla de Crónica Televisión. En Bolivia está jugando la selección argentina a los Juegos de Sur Sub-20. Lo hablábamos recién con Chirivelo. Hay tres compañeras de River. Luana Muñoz es ex-river. Juega en Estados Unidos. Es una de las referentes que tiene este plantel. Fue capitana de la selección en varias oportunidades. Está en Bolivia. Y por supuesto, habló con el femenino. Y tiene esto para decir Luana Muñoz. Referente de la selección nacional. Estoy feliz de haber vuelto. De poder tener esta oportunidad nuevamente. La verdad es que durante todo este tiempo que me tocó verlos desde lejos, sufri un montón. Sufro un montón cada vez que estoy lejos de la selección. Así que me siento muy feliz por volver a estar. Y nada, intentando aprovechar al máximo esta oportunidad y disfrutarla. Al equipo lo encontré muy bien. Tenemos, la mayoría de las jugadoras han tenido experiencias en torneos internacionales. Y eso, desde mi punto de vista, puede ser determinante. El equipo está tranquilo. Por eso, sabemos, somos conscientes de que vestir la camiseta de Argentina, más allá de lo que se ha logrado, que fue muy importante, siempre nos obliga a salir a ganar. Por supuesto que todo lo que han logrado las chicas y lo que han luchado en Chile ha dado visibilidad al fútbol femenino. Creo que la gente empezó a abrir un poquito más los ojos y a escuchar más, a informarse sobre el deporte y a conocer la situación que por ahí las jugadoras tenemos dentro del mismo. Y creo que han dado un paso muy importante para esta disciplina dentro del país y que la gente sepa y esté al tanto de cómo son las cosas y que necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos que la asociación acompañe y que nada, que por ahí la gente de nuestro país se empuje para que el apoyo sea más sencillo y tengamos por ahí las herramientas que necesitamos para poner a esta disciplina en lo más alto, que es el objetivo de toda jugadora de fútbol femenino en Argentina. Nuestro principal objetivo es ir paso a paso, trabajar partido a partido y poder siempre dar un pasito más adelante y por ahí llegar a la expectativa de que siempre uno quiere ganar. Pero el fútbol es fútbol y a veces los resultados, por más que haga las cosas como se deben o lo necesario para conseguir un resultado positivo no se da, entonces nosotros sabemos que vamos a dar todo nosotras mismas para poder acercarnos siempre a nuestro objetivo que es ganar y poder conseguir triunfos y irnos de acá con una medalla. Bien, ahí pasaba la palabra de Luana Muñoz. El fútbol es fútbol, dice. Esa parte me gustó, pero vos sabés que yo pensaba que si le juguéramos al Tutti Frutti a Luana no hay forma de perder, no hay forma de que te... Habla muchísimo Luana Muñoz. Te habla sin parar, ella te va a ganar todo el tiempo porque habla, habla, habla es tremendo. En sus jóvenes 20 años apenas. Es una jugadora muy experimentada para su edad y la verdad que, bueno, le deseamos todo lo mejor de las suertes a la selección que debuta hoy frente a Bolivia por los Juegos Ode Sur, la onceava edición de los Juegos Ode Sur que se van a disputar en Cochabamba, en Bolivia. Tenemos plaquita de formación. Tenemos formación, exactamente, porque si ustedes quieren saber, el partido está cero a cero, ha comenzado a las 21.30 horas el partido. Dariana Álvarez en el arco, la número uno. Tazú de cuatro, Narváez, Luana Muñoz, Eugenia Nardone. La defensa del equipo de Carlos Borrelo, Milagros Díaz de Villa San Carlos, Dalil Hipólito y Justina Morcillo compartiendo la mitad de la cancha. Juegos de River, Correa, Vázquez y Rodríguez. La delantera, Correa de Vázquez, San Lorenzo de Almagro y Yamila Rodríguez, que se vino de España, del Santa Teresa de Badajoz, a disputar los Juegos Sudamericanos. Argentina empata cero a cero con Bolivia. Y ahí está la foto. Pero qué espectacular esta producción. Yo no puedo creer. Felicitaciones a esta producción. Esto es tremendo, tremendo. Es increíble. Les agradecemos mucho por este programa. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos. Se merecen los aplausos. Aplaudanse, se lo merecen. Chasquidos para ustedes, diría legalmente Rubio. Ahora sí, vamos rápidamente, porque nos quedan dos minutos. Tenemos, ¿qué vamos a decir primero? ¿La placa de la fecha 34 o decimos la tabla de posiciones? Tenemos lo que quieran. Dígame lo que quieras que yo te lo devuelvo. La próxima fecha, porque la fecha 34 se va a jugar el próximo fin de semana, si es que los postergados que están pautados para este miércoles se disputan. Porque si no se disputan, no se juega la fecha. Y no se puede jugar, no se puede jugar porque hay partidos pendientes y también porque lo que puede pasar es que se especule con el resultado. Si todo sale bien, esta va a ser la fecha 34 de la primera B que define si Lanús le gana a Deportivo Español va a jugar un repechaje por el segundo ascenso con Real Pilar. Racing visita camioneros, argentino de Quilmes a Luján, almirante Brown Lima, Puerto Nuevo hace lo propio con Deportivo Merlo en el remanso. Vamos ahora mismo entonces con los que siguen los partidos, perdón. Atlético Pilar Liniers, Defensa y Justicia recibe a Satsay. Independiente Comunicaciones, hoy le mando un mensaje a uno de Independiente. A uno. Sí, al uno. Al uno de Independiente, no me contestó. Para ver si se juega en el Libertadores de América. Para ver si se juega en el Libertadores de América. Y Defensores del Chaco que se ha retirado del torneo, le otorga los puntos a Real Pilar que está esperando a ver qué pasa con el partido justamente con Lanús. Es uno de los candidatos, veremos qué sucederá en ese partido justamente para ver quiénes van a ser los que disputen los play-offs y quiénes también logren el ascenso. Ahora sí, vamos con la tabla de la primera B, me dicen por Cucaracha, porque si me hablan yo me trago, pero ya me va a salir mejor. Independiente ya salió campeón. 90 puntos para el conjunto rojo y ascendió a la primera Real Pilar y Lanús. Lo mencionado, si gana Lanús van a sumar la misma cantidad de puntos y jugará un partido de desempate. Y a partir de ahora, el que pierda el desempate en caso de existir, se va a sumar a Racing, Lima, Almirante Brown, Satsay, Luján, Puerto Nuevo y Liniers en el reducido por el tercer ascenso. Comunicaciones, Camioneros, Español, Defensa y Justicia, Atlético, Pilar, ARG de Quilmes, Deportivo Merlo y Defensores del Chaco, completan la tabla de la primera B. Rapidísimo, vamos con la tabla de la primera A. Así es, porque Wey Urquiza tiene 75 puntos, es el puntero. Boca Junior 73, River Plate con Chirivelo en el arco, tiene 65 puntos. San Lorenzo 55, UBA 42. Y dos, Iplatense, van a jugar la Copa de Oro, la Copa de Plata, Excursionistas y Villa San Carlos, Irán como semifinalistas y después Huracán, Atlanta, Deportivo Morón y Estudiantes de La Plata a jugar la Copa de Plata. Nos vamos ya mismo, pero antes tenemos una buena noticia. Argentina está ganando 2 a 0 con goles de Yamila Rodríguez frente a Bolivia en el debut de los Juegos Ode Sur. Esto fue El Femenino y lo viste por la pantalla de Crónica Televisión. Chau, felicidades y vamos a Argentina. ¡Vamos! Vení, 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 Flor, vení, vení. Ahí está. Bueno, ahí está. ¡Vamos, por qué tira, que estamos hablando! Te agradezco por venir, es siempre lo mismo. ¡Vamos! No Buenos Aires, te espera con la mejor diversión. Te agradezco por venir, es siempre lo mismo.